Hey que tal mis inmortales, como estan? Sean bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión Venimos Bien cargados, la verdad es que venimos bien cargados muchachotes Porque, mira nomas, mira nomas lo que le traigo caballero Doctor Muerte, Doctor Doom De 6 estrellas, en rango 2 duplicado Te lo juro que mi bro tiene la suerte de la vida Creo que ya viene de familia esto muchachos Porque a mi me salen cosas super cool, a el le salen cosas super cool Ay madre mía, esto esta pesado eh Probablemente por aquí voy a estarles colocando una pequeña capturita de como obtuvo a su Doctor Doom Para que se hagan una idea Y pues nada, quiero mostrarles un poquito del gameplay Me gustaría insertar los clips que hemos hecho en los abismos Y eso, pero como es con un 5 estrellas Entonces el punto es hacerlo con el de 6 estrellas ¿Estas de acuerdo? Por lo tanto, es que lo vamos a estar probando así No en un quest tan cañón como el laberinto Como el abismo, perdón Sino que lo vamos a estar probando aquí Ya sabes, en el campo de pruebas por excelencia Primero que nada O si no Es que no sé si probarlo aquí O nos vamos directo al laberinto Vamos al laberinto Es que, digo, se va a ver menos Porque las peleas son muy largas Esa es una realidad Que se va a ver menos Entonces, igual Y sería bueno Lo probamos aquí Y posteriormente Nos vamos a una misión un poquito más aterrizada ¿No crees? Para que no sea un gameplay Tan excesivamente largo Vamos a ponerle Vamos a ponerle este Que luego vamos a hacer gameplay de Anilus también De hecho Vamos a ponerle a Mr. Fantastic Vamos a ponerle a Simpiente Supremo Vamos a ponerle a Silver Surfer En lugar de este man Y listo, se acabó Listo, vamos a verlo A ver Vamos a ver Vamos a ver Te lo juro que este es de mis personajes favoritos O sea Es de mis personajes favoritos Y cuando le salió a mi bro Yo dije Empiezo a tener un poco de conflictos contigo muchacho Mira nomás la forma de jugar de este nene Es Ándale cachetadón Vamos a activar el aura de Azaret En un momento más Ahí está Ahí está Ahí mira, purificamos Todo Papu Que nos hicimos daño Pues Sí Desafortunadamente Sí Así sucedió Pero pues Que más da El punto es que ya no tenemos las desventajas ¿No lo crees? Ya Espérate Porque ahorita vamos a llegar al Super 3 Y ahí vas a ver la de veras Papu Ahí vas a ver cómo es eso Evidentemente Dr. Doom Debo decirte Que está plenamente recomendado Utilizarlo sin Las maestrías suicidas Obviamente Está completamente recomendado Por supuesto que sí Entonces Ojo Ojo con ese dato ¿Vale? Eh Ah ¿Sabes en dónde me gustaría probarlo? No 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 O bueno sí Bueno no No mejor sí Ahorita Ahorita vamos para Es más ¿Sabes qué? Vamos de una vez Vamos de una vez Es que no sé No sé No sé Si mejor lo hago en este video O te lo hago en un clip Sí Te lo voy a hacer en un clip especial Mejor mi mortal Sí, sí, sí Solo para ti mi mortal Solo para ti te lo voy a hacer en un clip Ni les voy a decir qué va a hacer No es que quiero decirlo No puede ser Es que quiero decirlo A ver Ya sé Ya sé Ya sé Mejor Dejen ustedes en los comentarios ¿Contra quién? ¿Contra quién? Les voy a traer ese clip tan especial? Déjenlo ustedes en los comentarios Mis inortales ¿Contra quién creen que va a ser ese clip tan especial? A ver Vamos a ver si adivinan Vamos a ver si me adivinan Quién sabe Igual si adivinan Ven, pégame, pégame, pégame Dos furias Vámonos, vámonos, vámonos Mira nomás Ese daño, papo Y ahorita quiero activar un especial 2 Porque te voy a hacer lo que nunca te han hecho Desgraciado Es que mira Dr. Boom Es precioso Voy a enseñar Vamos allá Uy Uy Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí, soldado carajo Gracias No Méndigo soldado estúpido No puede ser Disculpen eso No puede ser Es que yo quería activarles mi especial 2 Con las furias No me lo creo Lo tengo que intentar Lo tengo que intentar en la siguiente pelea Lo tengo que intentar Ya me imagino Al típico Oye, relájate Eso lo juego Vale, cállese perro Vamos a continuar A ver Mira nomás Es que Dr. Doom Esto Esto es el futuro de los perfiles Muchachos 6 Estrellitas 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 Ahorita Que se active El aura De Azaret Es ahí ¿De dónde vamos Perra de teveras? Mira nomás Mira nomás Mira nomás No sé por qué Pero tengo mucha 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 Comenzón aquí A un lado De los Togamor Vamos a darle papu En cadena En cadena En cadena Ese acopio De poder Bestial Papu Ándale al carajo No Véngase Bien Y activamos Furia 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 No 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 Ahí está Esto es Padrísimo Como me gusta Jugar con este Personaje Se los juro Es Impresionante Es que se los juro Que tan solo La forma En la que Encadenas Los golpes La forma En la que Se pone Esto Súper Frenético Es Me encanta Me encanta Este personaje Lo voy a rematar Con un super ataque 3 Como la hace Se ve padrísimo No puede ser Se los juro que Está padrísimo En serio Es un personaje Divis Divis No sé Pero a mí me encanta A mí me encanta A mí me encanta Vamos a probarlo Ahora sí Ya en un poquito De un quest Más Más aterrizado Como lo que tú jugarías En tu día a día ¿Sabes? No lo sé A ver Vamos a Es que no sé Si lo probamos Ahí O nos vamos Directamente al acto Mira Vamos al acto Aquí Contra el campeón Bueno No va a ser literal Contra el campeón Sino que Contra la línea Pues Del campeón Vamos a ver Cómo controlaría Uno de los peores Terrores defensivos Que sería Este man El Ay ¿Cómo se llama? Hyperion Hyperion Es como de los más De los más complicados En cuanto a la defensa Vamos a ver Cómo lo controlaría Bueno Vamos primero Con la arañita Stahl Véngase Véngase ¿Qué pasó Arañita Stahl? ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo De que te golpien? Ah ¿A poco sí? ¿A poco sí? Y ala Se pone bien crazy Ja ja ¿Me querías eludir? ¿Me querías eludir? No 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 Rogers A mí no Aquí 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 Vamos Vámonos Mira nomás Échale 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 Es que Es que O sea Puedes sentir Cómo me gusta Jugar con este personaje Le voy a robar La cuenta de mi hermano Por tal decirlo Ja 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 Ustedes tienen que Apoyarme para Conspirar en su cuenta Ja 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 Ay te imaginas Si de repente Le ve el video Y mañana ya no puedo entrar No puede ser Ja ja Listo Así Vámonos Contra ahora sí El señor Y pelión A ver Échale Ah sí No nos hubiéramos ido Por el lado místico Qué tonto Hubiera sido una buena idea Hubiera sido una muy buena idea Pero pues no No se pudo Chécate lo que le vamos a hacer Al señor Hyperion Pegado Véngase su poder Para acá Muchacho Usted No tiene Derecho A utilizar Sus poderes Caballero Así que Véngase Para acá Ándele Cerdo Qué pasó papu Qué pasó Qué pasó Míralo Míralo Vamos a ver Viste Ese control De poder Perfectísimo Un poquito Del Pro Yo creo que Ya te he hecho A perder Porque no sirve Ja 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 No puede ser Mira Mira Qué pasó Hyperion Tienes mucho poder Pues véngase Para acá Papu Véngase Para acá Adivina Esto es para ti Nene No manches Es que es divino Míralo 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 Apenas lo intentó Apenas lo intentó Pobrecito No puede ser Se siente demasiado penetrante La mirada del autor Papu Déjame en los comentarios Qué te pareció Este personaje Te gusta No te gusta Y lo más importante Ah bueno Además de Papu La La papua O cómo se le diría Ah no Es el Papu Y la Mamu ¿Verdad? Papus y Mammus Ustedes Digan Eso es muy chistoso Bueno Papus y Mammus Déjenme en los comentarios Qué opinan Sobre este personaje Les late No les late Ahí déjenme ustedes En los comentarios Y también Díganme contra quién Creen que me voy a enfrentar En esa pelea tan especial Que les estoy comentando Así que Pues nada Los leo mis inmortales Y sin más Por esta ocasión ha sido todo Es parecido Ya se saben todos los pitch Los quiero Cuídense Chao chao Chau 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 ¡Suscríbete!